Bueno, este es un concierto que hicimos en Barcelona para Sputnik, un programa muy guay. A pesar de que la Guardia Civil intentó boicotearlo reteniendo a nuestro equipo y nuestro técnico y tuvimos que esperar muchas horas para que al final conseguimos hacerlo. Aquí va. Hay que decir que podemos meter, podéis escuchar aquí canciones del último disco y más o menos la base de lo que ha sido el repertorio de gira del 93 de Nego Gorriac. Aquest concert el dediquemos a Guillén Agulló. La luta continúa. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito bala Necesito bala ¡Go! 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 Lo que ocurre es que es muy... Todo esto racionalizado se lee así, pero realmente el proceso es mucho más inconsciente. Es una manera de vivir y de trabajar. Nosotros componemos, hacemos música sin mirar muy bien, si hacemos esto o lo otro inconscientemente. Lo que pasa es que sale esto, ¿no? Quizás porque también escuchamos muchos tipos de música, nos gusta abrirnos de orejas y mirar mucho para afuera, ¿no? Y luego el resultado pues es ese, ¿no? A pesar de si se puede hacer un análisis de este tipo, en el que se pueda decir, bueno, pues es verdad, el mestizaje es que es un antídoto contra los integrismos. Es evidente que un grupo nazi no haría nunca una... no tomaría nunca raíces africanas, ¿no? O turcas, ¿no? Me parece que sí está relacionado bastante. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!